Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que no me conozca y bueno Estamos hoy en la rotación de campeones de todas las semanas Pues lógicamente hoy del día 8 de octubre, aunque lo sube siempre 7 Un día bueno, siempre 7, el día anterior, ¿no? Pero bueno, empieza a picar un poco la rotación La rotación que tenemos es Choga, Corki, Esreal, Jarvan4, Catalina, Lesin, Malzahar, Nami, Sona y Bukong Campeones bastante variados y bastante divertidos Y bueno, voy a empezar a explicar un poco cada concepto de cada campeón Choga, como sabéis, es un campeón oftang, que escala a magia Puede ir top, medio, support, incluso arreglar y jungla, ¿no? O sea, puede ir donde tú quieras ponerlo, yo lo he usado de support y es bastante bueno por el daño verdadero que tiene Choga, como sabéis, es un campeón que lógicamente tiene 4 habilidades muy buenas Que por ejemplo es la Q, que da control sobre el adversario levantando al enemigo La W, que es el grito que silencia a todos los rivales La E, que golpea con unos pinchos en área Pasivamente Y luego tenemos la definitiva, que cada vez que tengamos un bocado a un niño O un campeón enemigo, vamos creciendo Creciendo, es decir, que aumentamos nuestra vida máxima Y el personaje se va haciendo un poco más grande Luego tenemos a Corki Como sabéis, Corki es un arrecarry que está muy de moda ahora Es muy bueno gracias, pues lógicamente al desgaste que tiene al enemigo y el daño verdadero La Q es la bomba que muestran los enemigos La W es el salto que vuelas Es decir, un pequeño escape que tienes y quemas a los rivales Con la E, ametrallateas a los enemigos y le haces daño extra Y me parece que también traducidas la armadura Y su definitiva que tiras cohetes Luego tenemos a Real El Real es muy popular en el hecho de que puedes usarlo de cualquier manera Tanto de darle carry como AP Incluso híbrido Este campeón Depende mucho de la skill shot Depende mucho de darle tú con tu habilidad Es decir, con tu habilidad es decir, con tus manos Con tu puntería No con darle un clic izquierdo a un campeón La Q lógicamente es el disparo místico Que es un disparo fuerte basado mucho en el AD La W es igual Se llama su presencia Lo que pasa que se basa en hacer daño AP A través de los minions Que es el defecto Vamos a decir, por si quieres farmear AP Pero si vas de... lógicamente para dañar Te beneficia mucho Luego tenemos la E que es el salto Que sirve mucho para escapar O incluso para perseguir al enemigo Y por último tenemos la definitiva La famosa definitiva de Real Que se carga el disparo Y sale el disparo de cualquier lado Y hace daño a todo lo del mapa hasta el final Luego tenemos a Jarvan Jarvan como sabéis puede ir top Medio, jungla Incluso lo he usado de carry Lo bueno que tiene Jarvan Es el control de la jungla Como sabéis, con la jungla Aparece muy rápido la línea enemiga Con la bandera Y salta encima del rival Y no lo deja escapar Ralentiza a los enemigos en área Con la W Y con la definitiva Salta encima de uno Lo encierra en un círculo Y no va a dejar que se escape Lo bueno que tiene Es que si tú encierras al enemigo dentro Con tus aliados Y lo corraláis Lo reventáis Lo malo que tú te quedes Encerrado dentro con los aliados Y dejes encerrado dentro Los aliados y se mueran Luego tenemos a Katarina Campeona mágica En medios muy buena Por la movilidad que tiene Lógicamente su Q Que hace que reboten las cuchillas Y van dando a los enemigos Y deja una marca La W es el ataque en área Que tiene como un circular Y la E es el salto Además su definitiva Es muy buena La teamfight Porque hace daño A todos los enemigos en área Tenéis que tener en cuenta Con Katarina De que siempre tenéis que entrar Casi los últimos Para hacer la ulti Bien hecha Si os entran los primeros Os van a violar Luego tenemos a Le Sin Le Sin personaje bueno En top En jungla En support Donde tú quieras ponerlo Lo bueno que tiene Le Sin Lógicamente es el control ¿No? El control Sobre los enemigos En la jungla Contrapequea mucho A los personajes Que se hacen invisibles Gracias a la E y a la Q Además como sabéis La Q es la bola Que luego le pegas una patada Si impacta La W es saltar En un aliado Y protegerlo La E es un puñito en área Que si das a los enemigos Lo puedes ver Si está invisible Y con la E Si le das otra vez Los reentizas Y la R es la patada giratoria Luego tenemos a Malza Malza Hard Como sabéis Campeón mágico en medios Muy bueno Contra los tanques Tienes que tener en cuenta De que tiene la Q Que es el muro Que silencia La W Que es el suelo Que hace daño Porcentaje de vida La E Que es la peste esa Que va saltando La visión de maléficas Y la ulti Que es que clavas Al enemigo del suelo Y le vas haciendo daño mágico El combo lógicamente Es le pegas la E Pones la W en el suelo Le tiras la ulti Y lo clavas Y le estás violando En menos de canto a un gallo Tenemos a Nami Nami como sabéis Una gran support Muy buena por el control Que tiene sobre el adversario La Q Que es la burbujita Atrapa al enemigo Y no lo deja escapar La W Que cura Sal aliado Y si hay enemigos cerca Rebota en el enemigo Rebota en ti Rebota en el otro enemigo Por ejemplo Luego la E Que se lo tiras al aliado Y cuando va pegando Le añade su daño extra Y ralentiza Y su definitiva De que Stunea a todos los campeones Que hay en En la teamfight Si la ola Lo atraviesa Una ola gigante Que llega casi Bueno Casi mil de alcance O más Incluso creo yo Que si atraviesa A los enemigos Pues lógicamente Lo stunea Zona Otra support Como sabéis Zona es muy buena Por el control De teamfight Que tiene a partir de nivel 6 Además De que da aguante A sus aliados Y da beneficios En pasiva Su Q hace un daño mágico Que si hacemos mágica Lógicamente pica mucho La W Cura a los aliados Y aumenta la armadura La E Aumenta la velocidad de movimiento En general Y la definitiva Lógicamente Que toca una música Atrapa a los enemigos Y no se puede mover Porque están bailando Por último Bukong No es el menos importante Porque es muy bueno El Bukong Como sabéis Es muy buen optar Puede jungla top Lo bueno que tiene este campeón Que es muy engañoso Gracias a su señuelo A su W Luego tenemos en cuenta La E Que salta sobre un rival Y con la Q Que le reventamos una armadura Y hacemos un daño extra Con la E además Tenemos velocidad de ataque Y la definitiva Es muy buena Porque hace daño en área Y además Incapacita al enemigo Pues bueno amigos del canal Espero que os haya gustado Esta rotación de campeones A mi personalmente Bueno la veo bastante buena Para la gente que no tenga muchos campeones Y bueno pues como siempre Muchas gracias por verme Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y nada más Un saludo